En nuestro caso, derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Desde aquí ya hablamos de ese cordón sanitario, pero como saben, esta semana se ha aprobado la ley de amnistía en el Senado y uno de los senadores, Javier Lambán, responsable del Partido Socialista en Aragón, ha decidido ausentarse. No ha querido asistir a esa votación porque ha explicado que violentaba su conciencia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista? Sanción, expediente, multa. ¿Y cuál ha sido la posición de Paje que, como saben, se ha posicionado clara y abiertamente en contra de la ley de amnistía? Pues hombre, que no está bien ausentarse, que los procedimientos hay que cumplirlos y que está muy bien que hayan sancionado a Lambán. O sea, que Pajes bla bla bla, pero nada de nada. Atentos a cómo lo explicaba el portavoz del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, la posición de ambigüedad o de equidistancia por parte de los socialistas de Castilla-La Mancha. De las opiniones personales que tengamos cada uno, las normas internas y externas están para cumplirlas y que obviamente creemos que cuando se incumplen hay que atenerse al reglamento. Pues nada, que está muy bien sancionado el señor Lambán. Hombre, es una cosa alucinante, ¿no? Eso significa que Paje no es nada. Lo que todos sabíamos lo ha evidenciado. Claramente lo ha evidenciado, que es bla 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 y no es coherente, pero sobre todo es peligrosísimo esta forma de pensar en el siguiente sentido. Es decir, la disciplina está por encima de la conciencia. Es decir, un nazi que dijo, oiga, yo cumplí órdenes, yo cumplí lo que decía la ley. Pero sobre todo con un tema como este de la amnistía, donde el Partido Socialista, antes de ayer, antes del 23 de julio, decía que la amnistía era incompatible con la Constitución y hoy, sin embargo, es el bálsamo de Fiera Brás para la convivencia ciudadana. Claro, pero lo que significa es que no tengo principios ni un criterio ético que sea el que me guíe. El que me guíe es el interés particular. Si a mí, por decir o por posicionarme conforme a mi conciencia, tiene perjuicio mi patrimonio, entonces mi patrimonio está por encima, mi posición está por encima y mis principios, pues como Grouch o Marx, si no le gustan tengo otros. Además, es decir, la disciplina de voto realmente no está contemplada en la legislación. Realmente los diputados tienen que votar en conciencia. Lo único que pasa es que nos hemos acostumbrado a que se piensa en bloque por la disciplina de voto. En esa situación, pues al final no se necesitarían tener los más de 300 diputados que existen, bastaría tener los cabezas de lista de cada partido y cada uno que pondere en función de los votos. Y nos ahorrábamos un montón de dinero los españoles. Pero en cualquier caso, respecto al caso concreto de Page, y yo voy a dar un punto, bueno, primero quiero reconocer que yo es una persona a la cual le tengo afecto, pero quería comentar una cosa. Yo creo que todo lo que pueda molestar a Sánchez sea bienvenido. Y creo que Sánchez lo que más le gustaría es que Page se diera de baja del partido. Porque mientras siga Page en el partido es una amenaza para él. Es una amenaza de cara a unas primarias que pudieran suceder. Es una amenaza continua. Si fuera un líder de verdad. Y Page yo creo que tiene que hacer unos tremendos equilibrios precisamente para no ser expulsado, para seguir estando ahí echándole el aliento en el cogote al señor Sánchez. Es mi lectura. Por lo cual yo muchas veces digo que Page siga es lo que más le puede molestar a Sánchez. Por lo cual yo estoy de acuerdo con que Page no se la juegue. Pero bueno, es una visión muy particular. En todo caso el gesto de Lambán creo que es muy significativo y supone una ruptura, una brecha dentro del Partido Socialista. Tenemos con nosotros a Xavier Rius, periodista. Xavier, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos hablando de la amnistía, la posición equidistante de Page. ¿La amnistía va a ver la luz o habrá una prejudicial y finalmente quedará en el cajón? Bueno, yo creo que efectivamente lo de la prejudicial está cantado, ¿no? Cualquier tribunal puede apelar a la Unión Europea. O sea que yo creo que eso va a retardarlo. Lo que pasa es que también yo no sé… Hombre, Pedro Sánchez tiene más vidas que los gatos, es evidente, ¿no? Pero no sé si el problema es que a lo mejor peta todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual implosiona todo. Fíjate aquí cómo estamos, ¿no? Bueno, ha habido elecciones en principio y ya, pero la izquierda dicen que no. Puigdemont dice que aquí estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo no descarto incluso, pues eso, ¿no? Un meteorito, por entendernos, ¿no? No, pero, ¿sabes? Cuando hablas de que peta todo, ¿hablas de una repetición electoral? Bueno, si hay repetición electoral, ¿tú crees que Sánchez aguantará? Yo creo que sí, ¿eh? Es decir, yo creo. Yo creo que Sánchez tiene más vidas que los gatos, ¿no? Pero claro, ya ha dicho, si hay repetición electoral aquí, él lo que se ha publicado más o menos es que también hay repetición electoral ahí. Y sobre todo yo creo una cosa importante. Alguien que dice que, oiga, me voy cinco minutos a reflexionar y tal, puede continuar en la Moncloa. Yo creo que sin querer ha quedado tocado. Por lo tanto, porque lo que se pide a un líder, sobre todo a un presidente del gobierno, es que esté a las duras y a las maduras. En este caso, además, fíjate también que, bueno, a Begoña Gómez no la hemos oído. Y está acostumbrada a hablar delante de cámara. Es decir, otra habría salido, no sé, oiga, una rueda de prensa, o si no, mis abogados tomarán las medidas legales oportunas. Aquello que se dice cuando quieres poner una demanda y no la acabas de poner. Pero era una opción, ¿no? Tampoco, ¿no? Es decir, ha tenido que salir él, ¿no? Y además eso, no, cinco días, bueno, hay gente que interpreta que ha ido bien, que les ha dado ánimos y tal. Yo siempre le pienso, imagínate en una crisis de esa, no sé, a la chajera, ¿no? La crisis de los misiles, que a Kennedy hubiera dicho, oiga, me voy cinco días a reflexionar. No, no es el caso, ¿eh? Pero para poner algo así, oiga, no, no, usted si es presidente del gobierno está 24 horas. Evidentemente tiene derecho a vacaciones, pero no puede decir, oiga, ahora me voy. Yo creo que ha quedado tocado su credibilidad, ¿no? Y además es eso, además, aquí una opción sería la sociovergencia famosa, ¿no? Es decir, un pacto PSC-Juns. Lo que pasa es que Junts no es la antigua convergencia. Yo creo que ahí en el PP, sobre todo, que hagan caso a Alejandro Fernández, la convergencia de antaño de Pujol, español del año, tú te acordarás, el ABC, en el 82, y esos pactos con Aznar o antes con Felipe y tal, eso ha pasado la historia, claro. Junts ahora es Puigdemont. Y Puigdemont, además, él dijo, aunque tampoco es un hombre de mucha palabra, que si no llegaba presidente se iría. O sea, que, pero si fuese una Junts aquello más como la convergencia de antaño, no sería descartable. Y, perdona, y no lo descarto del todo, ¿eh? Porque en la Diputación de Barcelona pactaron Junts y socialistas con la anterior presidenta. La actual, que es la número dos del PSC y la que hizo de directora de campaña de Illa, es la presidenta. ¿A cambio de qué? Básicamente a poner a la mujer de Puigdemont a cobrar 6.000 euros al mes por un programa en inglés, habla inglés, que difícilmente ve mucha gente. O sea, que tú no descartas que se pueda producir esa sociovergencia, lo cual me resulta muy chocante porque Puigdemont ha dicho por activa y por pasiva que o él es presidente o nada de nada. ¿Eso significaría, según tu criterio, que podría haber una sociovergencia con presidencia de Puigdemont y sacrificio de Illa? Bueno, no lo descarto, pero le doy un 5% de posibilidades, ¿no? Hombre, Sánchez ha dicho que no sacrificará a Illa. O sea, que no sé qué decir. Pero también dijo que no iba a haber amnistía. O sea, que fíjate, o sea, que la palabra de Sánchez tampoco vale mucho. No, por eso te digo. Yo creo que no, ¿eh? Otra opción sería, a ver, es que yo creo que en Madrid, perdona, tenéis que cambiar el chip, el proceso no iba de independencia, iba de poder. Convergencia había pasado siete años en la oposición, ganó, más convocó elecciones, se metió un tortazo. Bueno, pues a ver, engaño un poco a los de Esquerra, que así han acabado. Han acabado a 15 diputados de Junts, ¿no? Para aquello intentar mantenerse en el poder. ¿Y el poder qué es? Bueno, básicamente en Cataluña son 43.000 millones de la Generalitat, ¿eh? Son muchos contratos, ¿eh? A empresas, bueno, a conocidos, ¿eh? No digo que sea ilegal, ¿eh? Son canonjías, son asesorías, son cargos públicos, son sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, oye, Puigdemont dijo también antes de… Antes de las elecciones generales hizo una entrevista y dijo que él no va. No, Feijó y Sánchez son lo mismo. Yo, no vamos a apoyar a Sánchez. A cambio de que él lo vendió en plan compromiso histórico, ¿no? No, lo vendió como lo vendió, pero era una amnistía, sobre todo era mi amnistía. Bueno, la suya, ¿eh? Por lo tanto, ya digo, yo creo que no. Y la opción esa de sacrificar a ella, hombre, yo lo veo difícil. Lo que pasa es que los socialistas catalanes tienen un problema, que es que siempre, pues yo los puenteaba con Felipe González, luego al PP, obviamente, los puenteó con Aznar, pero por mucho que digan, eh, estoy aquí, etcétera, etcétera, a veces los han sacrificado. Yo creo que, hombre, yo creo que no, ¿eh? Porque… pero bueno, no, no. En política, tú lo sabes, en política nada es descartable. Todo es posible. Te cuento, que te voy a contar. Fíjate, Ciudadanos, que en siete años prácticamente ha desaparecido, está ya en defunción. Acabas de decir, Sabi, antes que tú ves a Pedro Sánchez tocado, sin embargo, él y mucha gente le ve reforzado, le ha ido bien, ha conseguido que ella gane las elecciones, incluso él presume de que él, él solo, ha conseguido arrinconar a los separatistas. Y es verdad que la suma de Esquerra con Junts es la menor desde 1980. ¿Crees que es un motivo de felicitación de los constitucionalistas? Sí, pero ha dicho… Yo lo he visto hoy en El Rojo Vivo, ya solo va El Rojo Vivo, por otra parte, ¿no? Pero déjame decir que ha dicho dos trolas. Dice, no, hemos ganado por primera vez, el independentismo ha perdido por primera vez en 40 años. Es una trola, porque antes no era independentismo, con Convergencia, tú lo sabes, no era independentismo. Había un 15% de Esquerra, un 20% como mucho, pero no, por lo tanto, esa ya no es así, ¿no? Y luego también, bueno, lo de la mujer, ¿no? Declaración de interés y tal, ¿no? O sea que, ¿yo qué quieres que te diga, no? Yo no me fío. Yo creo que Sánchez tiene un problema, bueno, tiene muchos, ¿eh? Es verdad que es un partido con hiperliderazgo, ¿no? Y ha hecho un PSOE a su medida. Ahora decías, oiga, Lambán se ha desmarcado. Bueno, Lambán, yo creo que no, hechos, queremos hechos, no palabras. Y es muy grave, ¿no? Porque yo creo que lo que te decía, ¿no? Ha hecho un PSOE a su medida y vive un poco en la corte del rey Arturo. Aquí ya lo hemos vivido. ¿El proceso qué era? En parte era una burbuja mediática, ¿no? Claro, aquí TV3, los medios privados, las subvenciones, ¿eh? Todo el mundo nadar a contracorriente, perdón, y lo digo por experiencia personal incluso. Era muy complicado, ¿no? Porque te decían, no, es que las pensiones caerán del cielo casi, ¿no? Y tú decías, hombre, ¿usted cree? Hombre, ¿cómo que no? Claro, con la independencia. Europa nos va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? En fin, y Sánchez ha importado un poco el proceso, incluso los mecanismos mediáticos. Pero yo creo que vive en una burbuja, porque efectivamente, claro, ¿quién le va a decir a Sánchez, Francina Armengol? No. Puente, tampoco. Pachi López, tampoco. Y entonces vive en una burbuja y cree que... Bueno, que sí. Pero ya te decía, por ejemplo, ha dicho esta trola, ¿no? Es decir, oiga, no, y tal. Y luego ha dicho otra, ¿no? La de... En esta campaña no se ha hablado de la amnistía. Hombre, claro que no. Si ya la ha dado, más o menos, ¿no? No, no se ha hablado ni de indultos ni de amnistía, creo. Claro, los indultos y la amnistía todo el mundo da por hecho, ¿no? Y ha vuelto al Congreso, es evidente que la tramitarán. Pero por eso vive en una burbuja y es lástima que yo creo que en el PSOE no haya fuerzas, fuerzas, incluso dirigentes internos, ¿no? ¿Qué se ha hecho de los varones? ¿Tú te acuerdas? Con Felipe González había muy hiperliderazgo, pero había varones y había gente con solidez, yo creo, intelectual e ideológica, ¿no? Pues Rodríguez Ibarra, Lerina, Bono, etc. Ahora han desaparecido todos. Bueno, también es verdad que han desaparecido muchos gobiernos autonómicos del Partido Socialista, ¿no? Pero nadie le dice, oye, cuidado, yo creo que Sánchez dejará un PSOE arrasado. Es decir, cuando haya pasado por la Moncloa, primero no ha preparado la sucesión, etc., etc., pero el PSOE tendrá que hacer una refundación, sacarla o de obrero, pero se encontrará como el resto de partidos socialistas, europeos, ya ves cómo están los socialistas franceses, en las presidenciales fue un 2%. Los italianos ni existen, los griegos ni te cuento, solo resiste el SPD y así. Y yo creo que eso, que no es bueno tampoco, porque la democracia es alternancia de poder y partidos sólidos y honestos a izquierda y derecha. Pero podrían fijarse en lo que le pasó al PDK. El PDK, la antigua convergencia, ya no existe. Oye, convergencia en el 2010-2012, mandaba en todo el lado. Tenía la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona por primera vez en 30 años, las cuatro diputaciones, que es una cantidad de pasta, solos o con izquierda, y en Madrid con Durán sacaron 17 diputados. 17 o 11, no sé, muchos. ¿Y qué queda? Nada. Bueno, el caso Palau, etcétera, etcétera. Bueno, queda Junts, que es la extinción del PDK, etcétera, etcétera. Pero no... Y entre otras cosas... Si me estoy enrollando, me cortas, eh, Luis, perdona. Entre otras cosas, porque no hubo ningún dirigente que saltarse del barco y les dijese, oye, cuidado, no nos la vamos a meter. Mira que era sencillo, eh. Ni siquiera con afirmación. Ni Santi Vila, ni nadie, ¿no? Y al final, el barco de convergencia que había atesorado tanto poder acabó chocando contra las rocas, ¿no? Javier, ¿crees que sería posible esa sociovergencia de dos años y dos años, Puigdemont e Illa? Y si no lo hay, si hay una repetición electoral, algunos están planteando una repetición electoral en Cataluña y hacerla, y que Sánchez habría amenazado con hacerla coincidir con la nacional. Sí, eso es básicamente... Bueno, yo creo que tenéis más información ahí en Madrid que aquí. Yo creo que... Bueno, Sánchez ha hecho varias... Bueno, el PSOE ha hecho varias cosas. Primero, la oferta típica, el caramelito, que es la presidencia del Parlamento para Esquerra, ¿eh? Es un clásico. Entre otras razones, porque, bueno, la presidencia del Parlamento es el segundo cargo institucional de Cataluña. Está mejor pagado incluso que el de la Generalitat, que ya es, porque las Generalitat son 130 y pico, pero es un caramelito porque no tiene poder ejecutivo. Es... No sé si te acordarás, Pujol, en las primeras elecciones, en las de 1980, hizo lo mismo con Esquerra. Necesitaba los votos porque tenía mayoría simple, minoría, y se ofreció a Esquerra y a River Barrera, que era el dirigente histórico, lo asumió. Y Pujol hizo otra cosa, ¿eh? Le prometió la reforma del estatut, que no lo hizo, porque sabía que sería abrir la caja de los truenos, como se demostró mucho después. Lo que pasa es que Esquerra, hombre, Esquerra está en un estado de shock, ¿eh? Entre otras razones porque lo que decíamos antes de la lucha por el poder en el proceso era entre Junts y Esquerra. Y no es que hayan perdido 13 diputados, es que ahora los de Junts están a 15. Con lo cual, ¿quién ha ganado la lucha en la hegemonía nacionalista, no? Pues Junts, ¿no? Bueno, yo la verdad es que aquí tampoco no sé nunca lo de intercambiar o nos turnamos en el mandato, excepto en algún ayuntamiento, evidentemente, en la Generalitat no se ha hecho nunca, ¿no? Y no sé, aquí ya es que es, estamos haciendo política ficción, pero todavía sería ya política ficción de las estrellas. Yo creo que evidentemente Illa no quiere, ha ganado en votos y en escaños, es que hay muchas variables, Esquerra, Puigdemont, ¿no? Bueno, Puigdemont le interesa ir a otras elecciones, bueno, si se tramita la amnistía, pues ¿por qué no? Y sobre todo, no, no, no solo por la amnistía, ¿sabes? Sino porque se puede comer a Esquerra Republicana, que está ahora mismo hecho unos zorros, o sea, que si hay repetición electoral, Esquerra Republicana ya ha dicho, ya ha dicho que ahora sí, estaría dispuesto a lo mejor a ir a esa gran coalición soberanista, o sea, abrazo de loso en toda regla, a Puigdemont claro que le interesa, por eso dice ya que no tiene miedo a una repetición electoral, en todo caso, en todo caso me parece que hasta las elecciones europeas no va a haber nada de nada. Claro, eso, siempre las elecciones paran las decisiones, lo que pasa es que, es lo que decíamos, es que es la lucha por el poder, mira, te voy a enseñar una cosa, no te asustes, las memorias de Puigdemont, yo me las he leído, bueno, las ha escrito un periodista amigo que al final lo ha colocado en el CAC a ciento y pico mil euros, pero es las de ese periodo, ¿no? Oye, no para de lanzar indirectas a Esquerra y a Junqueras, es decir, el libro está hecho, perdón, para joder a Junqueras, ¿no? Junqueras yo también, no se lo debe haber leído, pero ha dicho la carta de amor, no sé cuántas veces, los de Esquerra, bueno, en algunas cosas seguramente también, por ejemplo, revela que Junqueras, que era vicepresidente entonces, quería reunirse con Chimo Puig, pero no avisaba a Presidencia, no avisaba a Puigdemont, ¿no? Pero es que ha ido de eso, ¿no? O sea que, y además otra cosa, los de Convergencia, los de Esquerra, siempre los han tratado, bueno, yo era el hermano pequeño y mis hermanos no me trataban mal, pero como el hermano pequeño aquel al que, perdón, al que puteas, ¿no? Porque claro, se creían, no, nosotros somos Convergencia, y esto es un poco, pues no sé, un poco como sumar con el PSOE, ¿no? Aquello, la muleta, ¿no? Y entonces claro, el pequeño se rebota y tal, pero la relación es de hermano grande a hermano pequeño, ¿no? Y eso tras toca todo, y además lo que decíamos antes, ¿no? Claro, es que Esquerra está, bueno, Esquerra está, está en shock, o sea, han perdido todo eso, Junqueras dice, bueno, supongo lo habéis oído, ha hecho una carta a la ciudadanía, ¿eh? Como si a todos los catalanes nos interesase el futuro profesional de Uriol Junqueras, no es los militantes, no, no, a la ciudadanía, si te has leído la carta, empieza diciendo, a los médicos, a los obreros, a los estudiantes, etcétera, y además, claro, y además dijo, no, lo dejo, no, reunión del partido, que duró cuatro horas, el comunicado del partido, lo de Junqueras salía al final, o sea, que ahí hay, alguna cosa pasa, la noticia para el partido era que convocaba un congreso extraordinario, congreso extraordinario, pero bueno, en noviembre, claro, también vete a saber qué pasa de aquí a noviembre, y ahora quiere hacer aquello, escucharlas más, escuchar al pueblo, ¿no? Empezar a hacer, bueno, eso, lo que ya hicimos con el estatut, no sé si te acordarás, con el estatut, hasta montaron un bus, un bus del estatut, que en teoría iba recogiendo las sugerencias de los ciudadanos, ¿no? Cataluña, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y qué inflación epistolar estamos viviendo en la política española, Xavier, ha sido un placer, un abrazo. A vosotros, gracias por aguantarme y por la paciencia. Muy buenas noches. Bueno, pues así está la situación catalana, no sé cuál es vuestro pronóstico, desde luego ahora mismo nada, pero después de las europeas, ¿qué? Pues no sé, yo creo que lo que ya ha avanzado antes, Marco, los votos de Puigdemont los está rentabilizando al máximo, yo creo que él es vencer o morir, con lo cual, o hace Sánchez aquello que quiere Puigdemont, o va a romper la baraja. Bueno, quiero que avancemos porque desde la rama Podemos se sigue presionando en dos sentidos. En primer lugar, la toma de control del Poder Judicial y en segundo lugar, la censura de los medios de comunicación. Irene Montero planteaba esta semana la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP. Por eso, hemos llevado al Congreso una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, con la mayoría democrática de la Cámara. Ha dicho el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que le aterra, que esto sería una dictadura. Para ser magistrado, no se ha dado cuenta el presidente interino de que España es un Estado de derecho, no de las derechas y que en democracia las leyes las hace el Congreso. Las hace el Congreso en base a la Constitución y la Constitución establece que debería haber mayorías reforzadas precisamente para buscar el consenso en el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Solo faltaba que en el órgano de gobierno del Poder Judicial se estableciera el rodillo como pretende Irene Montero, ¿no? Es que quiere vender que la ruptura o la desaparición de la separación de poderes es la garantía de una democracia. Es justo lo contrario. Cuando te cargas y deshaces la separación de poderes lo que tienes es un único poder con un único partido que va a ser el Partido Socialista. Decía Díaz-Canel hace dos años que frente a los que están hablando de la separación de poderes ellos por lo que trabajan es por la unidad del poder con diferentes funciones pero con la unidad de poder. Bueno, pues Irene Montero va en la misma línea. No, es que ese concepto que tiene la ultraizquierda de la democracia es absolutamente irreal. Es decir, si se pusieran de acuerdo porque tienen la mitad más uno de los escaños en el Congreso para que hubiera pena de muerte a la gente de derechas o para que se pudiera legalizar la esclavitud o para la obligación de todos los que son rubios que se rapen el pelo pues oye, pues sí, tienen la mitad más uno en el Congreso pero es que todas esas cosas no encajan dentro del texto constitucional. La Constitución es la ley de leyes y saltarse la Constitución con una mayoría simple sin ser una mayoría reforzada y sin seguir en estos momentos aquellos cauces que la propia Constitución declara para cambiarla se llama golpe de Estado y eso es lo que están haciendo. Es decir, esto se llama mano alzada en una asamblea y te cambian mañana un artículo de la Constitución. La Constitución dice que España es única y una unidad y que no se puede desmembrar. Pero si mañana porque tienen mayoría con uno más uno y por los siete votos le dicen que ese artículo se cambia pues no, no se puede cambiar la Constitución así y si quieren hacerlo de hecho lo que están dando es un golpe de Estado y están legitimando por supuesto que haya reacciones a ese voto. Por eso es tan importante la advertencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial oye, si se pretende hacer esto esto sería un golpe de mano absolutamente antidemocrático. Esperemos que la Unión Europea también tome nota. Bueno, esta es una de las patas de esa deriva totalitaria autócrata en la que nos encontramos la otra es la censura de los medios de comunicación ahora ya se ponen nombres y apellidos. Esta semana hemos visto de nuevo a creadores de opinión reaccionarios como Iker Jiménez ridiculizar a las personas no binarias y no es diversión y no es libertad es odio y los discursos de odio la LGTBI fobia la transfobia matan. O sea que la libertad de expresión es lo que diga Irene Montero todo lo demás es odio. Bueno, la discrepancia para ellos es odio. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con la opinión que a lo mejor en la comida del domingo familiar tengo con mi hermano significaría que solo odio. No, sencillamente tenemos una discrepancia de opinión y es muy sano además tener discrepancia porque son distintos puntos de vista que te permiten precisamente avanzar. Cuando quieres homogeneizar la sociedad lo que quieres es implantar es un pensamiento único con un partido único con un poder único con una visión única. Eso se llama dictadura. Entonces, lo que estamos viendo es primero subvenciones a totiplen a los medios de comunicación por lo tanto anestesia a gran parte de los medios de comunicación y segundo censura a los discoros. Es que después de que el discurso del presidente hablara de la máquina del fango ya empezaron los problemas. Sí, pero esto sí que es realmente una dictadura una dictadura del pensamiento bueno Iker Jiménez es una de las personas de los periodistas más maravillosos una de las personas más cultas que hay yo le conozco personalmente he estado en sus programas y bueno este ataque a hominen es absolutamente inaceptable pero lo que es absolutamente inaceptable es que yo doy libertad a Irene Montero a que diga la patochada que se le ocurra me da igual que pueda decir ellos, ellas y lo que le dé la gana pero lo que no es de recibo es que yo tenga que aceptar su marco cultural no lo acepto y el mismo derecho que ella tiene de tener un marco conceptual que a mí me parece absolutamente estúpido pues yo tengo el derecho a tener el mío y que no me imponga el suyo y que no me imponga reglas que no están en la Real Academia de la Lengua ¿por qué? es que ella manda más que la Real Academia de la Lengua tengo yo que aceptar incluso su lenguaje porque si no acepto su lenguaje yo soy en un discurso de odio no, quien es en un discurso absolutamente de odio y autocrático es el de ellos y lo que hay que hacer es no tener miedo lo que hay que hacer es empezar a reírse de ellos que es lo que hizo mi ley y no tener miedo a esta gente y enfrentarse a ellos es el público sin ningún complejo bueno pues esa es la agenda que pasa por el control judicial censura a los medios de comunicación y cuidado también quizás por el control del proceso electoral en donde hay algunas sombras de sospecha tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort Guillermo gracias por acompañarnos hola que tal muy buenas noches bueno Guillermo ya has conseguido una declaración de transparencia que obliga al ministro del interior grande Marlaska a contar un montón de cosas que hasta ahora se negaba a contar bueno efectivamente no han sido una ya son tres ya son tres las resoluciones ganadas en el consejo de la transparencia frente a la opacidad del ministerio que dirige Marlaska en relación a Indra y los procesos electorales de 2023 porque está negando todos los accesos a las auditorías por ejemplo a los informes de Indra de por qué se ha caído la web del recuento electoral varias veces en el 2023 las simulaciones los planes de contingencia es decir el ministerio interior de Marlaska ha aplicado la opacidad pero claro no sabe que la ley electoral española se basa en un principio esencial y fundamental que es el principio de la transparencia por lo tanto lo tiene muy difícil pero él está recurriendo ante la audiencia nacional a resoluciones porque se agarra un clavo ardiendo a que según él son información confidencial pero dice el consejo de la transparencia que no que tiene que aportarlo o sea realmente estamos en un ocultismo que vulnera gravemente la integridad electoral de nuestros procesos vamos a decir es que no entiendo bien eso de la información confidencial Guillermo porque uno de los asuntos que tiene que contestar es por ejemplo si Indra tiene alguna resolución en su contra que le impide en España y fuera de España el acceso a la contratación pública ahí estamos viendo algunas de las exigencias o qué seguimiento está realizando el Ministerio del Interior en relación a las sanciones que está recibiendo Indra en cuanto a sus prácticas anticompetitivas o qué consecuencias tendrán las resoluciones judiciales descritas condenatorias por parte de la audiencia nacional contra Indra bueno preguntas que desde luego no son secretos de Estado o sea que el Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es contestar efectivamente Indra es una compañía que ha sido condenada por estafa en los contratos públicos es decir es una compañía que ha engañado al Estado ha llevado a cabo prácticas colusorias que han tenido un coste de cientos de millones de euros al conjunto horario público y claro eso en principio se legó en la ley de contratos del Estado eso supondría la prohibición de llevar a cabo cualquier contratación incluida la que por la cual Indra asume digamos el recuento electoral pero es que no solamente en España es que allí donde ha ido Indra les han echado a patadas y han generado una desconfianza un desasosiego y una inestabilidad en las naciones verdaderamente llamativo entonces esa información la tiene el Ministro del Interior la tiene Marlaska pero lo único que ha hecho Marlaska es amenazarnos abiertamente con aplicarnos todo el poder del Estado y sabemos lo que eso significa aquellos que estamos simplemente preguntando y evidenciando que Indra no tiene la suficiente integridad como institución para llevar a cabo un proceso electoral y que las ha liado pardas en el pasado no solamente en España de una forma muy grave sino en muchos países del mundo entonces ante esto pues el juez Marlaska está recurriendo a la Audiencia Nacional porque quiere que se mantenga como confidencial es decir aquí todo lo que no es de agrado del gobierno se declara reservado pero afortunadamente tenemos un consejo de transparencia yo creo que ya está generando una doctrina muy importante a nivel de transparencia de aquella información que Indra tiene que trasladar porque esto además es una cosa que pasa quiero decir esta transparencia existe en todos los países occidentales en todos los países occidentales se publican las auditorías aquí es el único país donde no se publican claro bueno Guillermo quiero que veamos al ministro grande Marlaska hablando sobre estas dudas que existen sobre los procesos electorales y las comentamos y este mismo año creo que lo podemos recordar hemos visto reproducirse desgraciadamente intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes la misma estrategia del presidente del gobierno todo son mentiras bulos máquina de fango la falta decir efectivamente nos está amenazando explícitamente a todos aquellos que íbamos trabajando pues durante un año prácticamente para intentar desvirtuar la presunta integridad electoral que tiene España España tiene una integridad electoral de basura y eso viene evidenciado en los informes que son ya tres del consejo de la transparencia de lo cual además ha hecho eco recientemente no solamente el cierre digital sino últimamente ha sido post populi o sea realmente y esto va a ser un tsunami esto es solamente el comienzo es decir si no tenemos confianza en el proceso electoral ¿qué quiere Marlaska? amenazarnos ¿con qué? con gasearnos aporrearnos detenernos identificarnos meternos en la cárcel no de ideas no de ideas señor Rocafort una última cosa el pasado viernes conocimos que Idafe Martín periodista o colaborador de El País había sido investigado por la Fiscalía de Madrid por insultar y agredir verbalmente al ejército dice que considera a la Legión como una banda terrorista ahí estamos viendo ese papel judicial donde se inicia la investigación contra esta persona Idafe Martín así es este es un columnista pues del grupo Prisa es un pistolero de las redes sociales entonces se cree impune y desconoce el código penal y ha hecho afirmaciones o mejor dicho injurias muy graves contra el ejército que están penalizadas con el código penal con hasta 24 meses de multa y al final nos ha obligado dado que yo como antiguo legionario no tengo por qué tolerar que se diga que la Legión es una banda terrorista y una banda mafiosa además cuando yo como he acreditado ante la Fiscalía Provincial de Madrid tengo un certificado de buena conducta yo me licencié de la Legión con un buen comportamiento y jamás he visto actitudes terroristas ni mafiosas lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa con esta izquierda del caviar esta izquierda otanista globalista que se cree que puede insultar todo y irse de rositas yo espero que la Fiscalía porque ya me estudié jurisprudencia le aplique la máxima pena a este delincuente que es lo que se merece ¿no? porque no podemos ¿por qué tolerar que se difamen a instituciones prestigiosas en España como es el ejército o los ejércitos y la Legión Española que además es ya una institución centenaria ha dado miles de vidas por España ha participado en decenas de operaciones internacionales en la Yugoslavia en el Líbano es un cuerpo ejemplar es el más aplaudido en las fuerzas armadas y este IGAF este sinvergüenza pues se permite el lujo de llamarnos organización terrorista mafiosa pues me parece que aquí el terrorista es mafioso va a ser él y va a ser condenado espero que así sea en los próximos en los próximos meses pues por supuesto que sí tendrá que caer todo el peso de la ley porque no valen los insultos gratuitos y algunos se creen que pueden que se pueden ir de rositas increpando y lanzando este tipo de mensajes sobre instituciones de tantísimo prestigio Guillermo Rocafort muchísimas gracias un abrazo muchas gracias un fuerte abrazo gracias curiosamente sobre el asunto de los insultos desde el Partido Socialista se está colocando al Partido Popular y a Vox en la diana se lo vamos a contar enseguida pero antes quiero darles un consejo sobre cómo adelgazar algún kilillo de más ahora que empieza la semana a lo mejor tienen buenas intenciones bueno pues si se han planteado perder esos kilillos de más y volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla tan solo a dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no vas a tener que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a esa breve pausa publicitaria a la vuelta les contamos esa nueva estrategia del Partido Socialista cordón sanitario a Vox y a PP para cuando una medalla de honor para el intermedio he visto que el criterio es así un poco dispar no el criterio es de mérito y excelencia con lo cual el intermedio lo tiene complicado se lo daría a otro programa a lo mejor sin duda me puede decir a cual y a otra cadena también Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en nuestro caso derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado en nuestro caso desde que arrancó la legislatura hace seis meses está clarísima hay que establecer un muro entre los demócratas y la fachosfera y por lo tanto cordón sanitario a todo lo que no esté en nuestro lado del muro ¿y quién no está en nuestro lado del muro? por supuesto Vox pero también el Partido Popular cordón sanitario total ni agua ni a cobrar una herencia pero es que ahora que se ha producido el intento de atentado contra el presidente de Eslovaquia el mensaje se ha endurecido y ahora han colocado en la diana a Vox y al Partido Popular como responsables de la violencia política atentos a lo que decía la ministra Teresa Rivera en nuestro caso derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado según ellos porque desde Partido Popular y Vox son la máquina del fango del insulto de la descalificación de la violencia hombre Vox ha sufrido 150 ataques violentos físicamente violentos en los últimos años o sea que más bien son víctimas más que verdugos y hombre la máquina de insulto el Partido Socialista probablemente se lleva la medalla de oro vamos a repasar algunos Miren Feijóo es un hombre triste insolvente e incapaz quiero decir que misoginia y edadismo suelen ir de la mano y la verdad es que no me sorprende verlo en sus políticas señorías del Partido Popular pero la verdad es que me sorprende grandiosamente escucharlo en esta cámara a voz en grito del que tiene menos pelo este del tellado ya hemos visto que saben mentir que saben engañar que saben hacer trampas que saben insultar pero la pregunta es ¿saben hacer política? Juan Dios no sé si esto es esto que los psicólogos llaman proyección dime qué criticas para decir qué caricias hombre absolutamente cuando su socio es ETA EH Bildu con Otegi que está condenado por secuestro por pertenecer a la dirección de ETA hombre que me digan que la violencia está fuera de sus socios pero si sus socios son ETA EH Bildu otros dos partidos que han dado un golpe de estado con violencia con terrorismo callejeros es que vimos las imágenes de Barcelona incendiada con la toma de infraestructuras estratégicas como era la estación de ferrocarriles y como era el aeropuerto del Prat aeropuerto internacional y me están hablando ellos tienen esos socios y están diciendo que la violencia la ejercen los demás que se vengan conmigo a Azpeitia que se vengan conmigo a Bondragón a ver si pueden pasear por las calles sencillamente repartiendo propaganda de Vox van a ver como sus socios permiten la disidencia la tolerancia va a haber mucha tolerancia Marcos si no efectivamente vamos a ver toda esta gente y son hechos de nuevo son hechos no son opiniones o sea gente corrupta gente ha robado dinero cocainómanos se lo han gastado dinero de los trabajadores en drogas están asociados con terroristas tienen golpistas no defienden la democracia no respetan este es el perfil de esa gente tan progresista y tan demócrata y cuando realmente dices bueno pero ya lo comentó Cayetan Álvarez de Toledo refiriéndose a Santiago Abascal dice bueno es que este hombre no ha hecho nada de estas cosas que están haciendo los socios del 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 que yo sepa no sé recordarme es que aparecieron unas balas en el despacho de Marlaska que nunca más se supó no se investigaron ni nada curiosamente que aparecieron ahí no sé si se la puso la propia secretaria o lo que sea y luego la navajita de este señor del escorial que envió a Reyes Maroto una navajita pequeña y encima poniendo su nombre en el remite y su dirección entonces estas estas grandes cosas son la gran violencia y luego ellos sin embargo pues bueno se les llena la boca de esto precisamente para curarse en salud yo creo que esto responde a una estrategia que tienen frentista es una estrategia guerra civilista donde no quieren que se hablen de datos ni de temas serios y profundos sino simplemente crear un estado emocional dentro de la sociedad para dividirla en bloques y justificar luego posteriormente pues todos los ataques que ellos en estos momentos pretenden perpetuar y demonizar al adversario que ya no es un adversario sino un enemigo que está en el otro lado eso es muy importante porque efectivamente si ellos consiguen decir que PP y Vox son el demonio que PP son la extrema derecha y es lo peor del mundo la gente dirá bueno nos van mal las cosas con esta gente pero es que PP y Vox como son lo peor pues vamos a seguir votando esta gente eso les da como una carta un cheque en blanco pues para que estos puedan seguir haciendo las cosas que siguen haciendo porque al final sus votantes se los van a perdonar porque dicen si efectivamente a lo mejor no es adecuado lo que están haciendo pero seguramente que sería peor con los otros y en ese momento pues no existe análisis ni existe debate al respecto simplemente existe un gran muro dos frentes y hacer pues de nuevo lo que están pretendiendo hacer un frente popular de que el partido popular era el demonio y eran los señoritos y tal y cual hasta que han ganado el partido popular no ha pasado todo lo que la propaganda había dicho que iba a pasar y eso explica probablemente la mayoría absoluta y además es que lo que intentan identificar es si alguien se opone a mi pensamiento único eso es violencia es decir si alguien intenta rebatirme eso es violencia eso es libertad especial eso es inteligencia eso es la razón de que haya libertad de pensamiento claro es alucinante pero es muy preocupante todo este discurso porque está envenenando la propia convivencia el discurso del presidente de que esa máquina de fango dificulta el intercambio y las conversaciones en la calle etcétera es exactamente lo que está ocurriendo es que hay un responsable que es el propio gobierno efectivamente es rehuir el debate yo creo que el gobierno sabe perfectamente que dentro del debate dentro de un debate económico dentro de un debate sobre inmigración dentro de un debate sobre derechos de la sociedad lo tienen perdido entonces el único tema es como yo evito el debate pues oye estigmatiza a los otros y simplemente si hablan bueno es Vox está hablando no sé qué y evitan que la gente los escuche y estás eso tratando de acudir a lo peor de la sociedad y tratando de generar ese odio y tratando de generar ese enfrentamiento que ya era lo mismo que le dijo a Iñaki Gabilondo Zapatero que lo vimos todos grabados en ese debate porque les interesa porque cuando no tienes argumentos lo mejor es el enfrentamiento y no debemos de olvidar que el enfrentamiento es la gasolina de la izquierda si no existe enfrentamiento desaparecen tiene que haber enfrentamiento entre la lucha de clases enfrentamiento entre hombres y mujeres enfrentamiento entre grupos LGTBI y grupos heterosexuales hay que crear ese enfrentamiento que eso es lo que les dinamiza y bueno más o menos lo que van siguiendo es Ernesto Laclau que es el inspirador en estos momentos el filósofo argentino inspirador de todas las estrategias que tiene la ultraizquierda y asumidas por supuesto por el Partido Socialista Obrero Español que ha vuelto a sus orígenes ha vuelto a Largo Caballero y ha vuelto absolutamente a ese guerra civilismo que es donde esa estrategia de la Argentina que consiste en colocar a la población en una situación de shock de shock psicológico donde ya aceptas cualquier cosa básicamente Ernesto Laclau lo que hizo en su momento pues fue escribir un libro sobre hegemonía de la izquierda diciendo que la lucha de clases de alguna manera había perdido fuelle sin embargo el esquema opresor-oprimido seguía funcionando y trasladó ese esquema opresor-oprimido a todas aquellas pequeñas causas independientemente de que esas causas entre ellas mismas fueran contradictorias y eso es más o menos la hoja de ruta que en estos momentos pues nos encontramos con los movimientos woke en Estados Unidos con los movimientos de ultraizquierda en Hispanoamérica y movimientos pues lógicamente de izquierda dentro de Europa apropiarse de todas las causas Juan de Dios ¿cuál debería ser la respuesta a esta ofensiva a este cordón sanitario por parte del Partido Socialista? Bueno yo creo que donde nos jugamos todo es precisamente en esta revolución cultural del sentido común en esta revolución del sentido común que debemos de hacer donde oiga pues la libertad de expresión no es una provocación donde la libertad de opinión no es una provocación donde el discrepar no es ninguna provocación donde si intentas acallar al discrepante usando la violencia eso no es que sea una provocación es que eso es violencia y eso es lo que hay que evitar y lo que hay que penalizar eso es lo que estamos viviendo en Cataluña o en las provincias vascongadas que si intenta acallar la propuesta de nuevas opciones con violencia no con argumentos no hay ningún problema por debatir que problema hay es lógico que cada uno tenga pensamientos distintos pues oye como decía ese anuncio busque compárate y si encuentra algo mejor pues cómprelo pero el problema es que cuando se utiliza la violencia incluso verbal para desacreditar de una forma absoluta al discrepante pues vamos camino de una dictadura de pensamiento único que luego llevará una vez primero penalizas o demonizas la idea y luego demonizas a la persona y luego acabas con la persona eso es como ha ido el comunismo el socialismo en los distintos países primero anula la libertad de expresión anula y demoniza la idea y acto seguido la persona que tiene esas ideas hay que acabar con ella porque es un peligro para la sociedad entonces está legitimado que lo asesine peligro para la sociedad y para la convivencia entonces ya no hay un asesinato físico pero sí social eso es eso es lo que desgraciadamente estamos viviendo yo creo que una buena estrategia es como en el mus es decir a veces seguirle la lógica a la izquierda porque es tamaño disparate que siguiéndole la lógica a veces es la mejor manera de desmontarla por reducción a lo absurdo sí por eso como en el mus oye que dices tú pues oye cinco y cinco más sabes lo que hemos visto en el cabo del ejército que ha dicho que se siente mujer pero lesbiana pero no solamente eso es decir porque si si mi sentimiento prevalece sobre mi realidad biológica ilegalmente se reconoce pues yo por ejemplo me siento manco y quisiera que legalmente se me reconociera porque ese sentimiento prevalece sobre mi realidad y yo quiero ser manco para poder aparcar el coche en los sitios de minusválidos y ya está y punto porque es la misma razón que puede tener alguien si yo puedo alterar mi realidad biológica simplemente con mi sentimiento y que legalmente se me reconozca y por ejemplo la edad la edad es mucho más gente hay más gente insatisfecha con su edad que insatisfecha con su sexo hay mucha más gente haciéndose operaciones para enmascarar su edad que enmascarar su sexo por eso entonces dices oye pues entonces yo puedo alterar mi edad en el carnet de identidad solamente por mi sentimiento y veríamos chicos de 15 años diciéndome siento de 65 quiero cobrar ya el retiro ¿por qué no? porque si eso se permite solamente por el sentimiento sin ningún otro tipo de comprobación pues bueno pues esto es un disparate pero yo creo que a veces el disparate lo puedes combatir más llevándolo también al absurdo y al mayor disparate para que la gente de una vez diga basta ya basta ya de todo este cachondeo que se trae esta izquierda con todas estas cosas y vamos a lo que decías tú vamos a la revolución de volver al sentido común punto y ya está o la reducción al absurdo que es lo que han planteado por ejemplo los hombres estos los trans no normativos que dicen que son mujeres legales no de las de verdad sino legales porque la ley no te obliga a hacer nada ni a cambio físico ni quirúrgico ni a cambiar la ropa ni la orientación sexual ni el nombre nada simplemente a manifestar que te sientes mujer punto y que conste que yo todo esto que he comentado lo digo con mi máximo respeto a los transexuales y con mi máximo respeto a todos los colectivos pero si es que discrepar no significa que no respetes es decir que yo no estoy de acuerdo y no creo sinceramente creo que existe hombre y mujer pero eso no quiere decir que si hay una persona que sea homosexual yo la odie o diga que no tiene derechos o me ría de ella para nada lo que pasa es que yo creo que hay hombre y mujer pero una de las cosas sencillísimas es que oye pues si un chico joven con yo que sé pues con 13 años o con 12 pues siente una inclinación un chico hacia otros chicos no necesariamente es un transexual a lo mejor es un gay en potencia pero lo que no hay que hacer es hormonarle y operarle porque esa persona en estos momentos no se sabe por poner un ejemplo dejar que crezca y que tome sus propias decisiones bueno esta semana pero espero que no sea horario de niños pero lo que quiero decir es imagínate una persona que le gustan las ovejas pues no le van a implantar unos cuernos oiga es que yo no soy carnero yo soy una persona que vivo en el campo y que tengo una relación extramarital con las ovejas pero no necesito hacer una operación para ello pero me vais a instrupar porque estamos ya fuera de tiempo y quiero que veamos una imagen simpática del alcalde de Madrid porque hoy esta semana se ha celebrado San Isidro y ha tenido un momento simpático con un reportero de la sexta ¿para cuándo una medalla de honor para el intermedio? visto que el criterio es así un poco dispar no el criterio es de mérito y excelencia con lo cual el intermedio lo tiene complicado se lo daría a otro programa a lo mejor sin duda ¿me puede decir a cuál? y a otra cadena también un figura un figura señor Almeida le ha sentado fenomenal el matrimonio en fin que mérito y excelencia así que de eso nada de nada para la sexta en fin que el alcalde ha estado absolutamente sembrado la situación política está muy caliente pero hace falta sentido del humor como el que ha demostrado el señor Almeida Juan de Dios Dávila ha sido un placer muchísimas gracias igualmente muchas gracias un placer gracias también muy buenas noches y nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis hasta mañana ¡Gracias!